¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video de la temporada Navidad 2019. Antes de empezar con este video, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar las notificaciones para que si YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video, de darle like a mi video, de comentar y compartirlo en todas sus redes sociales para así yo poder llegar a más personas, amigos. Bienvenidos a la segunda parte de Juguetes 2019 por el centro de Lima. Está muy chévere este video porque les voy a mostrar dos tienditas que me encantaron un montón. La última tienda que les muestro en este vlog es a la que hace muchos años asistía, siempre iba, porque me gustaban los juguetes, me gustaban los creativos que son esos juguetitos y son muy cómodos también. Hay juegos de mesa, juegos de billar, del hockey, hay juegos increíbles. Espero que les guste muchísimo este video y nada, empecemos con el video. Amigos, estamos en Jirón Andahuaylas 807 y vamos a entrar a esta tienda que me parece muy bonita porque todos están dos por uno para niños, para niñas, para bebés, para todos. Miren amigos, acá están en dos por uno todos esos juguetitos que están súper bellos. Por ejemplo, acá tenemos a este bebito que tiene su sillita y también venden accesorios como sus cucharitas, sus platitos. Están dos por uno, 84 soles, dos por uno. Como para regalos, también tenemos acá estos muñequitos, estos bebitos que vienen con sus baberos, su chupón, su petita. Subacín, ah, Subacín también viene y está dos por uno y está a 50 soles, amigos. Miren, acá también dice Try Me, pruébame. Dos por uno, 74 soles. Este me gusta muchísimo más que los que están acá arriba. Y miren este jueguito hermoso. Este me encantó demasiado. Es un jueguito de té. Me encanta demasiado, viene con esto, con sus cupcakes, con sus tacitas, con su tete, su tetera y sus cucharitas. Y está al precio de 80 soles, dos por uno. O sea, te llevas dos por 80 soles, imagínense. Y miren esta muñequita que está acá. Esta muñequita está niñita, está también 60 soles, pero dos por uno. O sea, te llevas dos a 60 soles, nada más. Viene con sus peines, sus pejitos, sus ganchitos y todo. Está muy bonito, muy bonito. ¿A la siguiente cumpleaños? Ah, también aquí. También hay para hacer heladitos. Dos por uno, 62 soles. Son plastilinas. Fiesta de cumpleaños. Está bien bonito. Puedes hacer tus helados, en paleta, en conito, en todo. Y miren amigos, este juego de Frozen que viene con Ana, viene con el príncipe y el reinito. Está súper bello y está dos por 36 soles. O sea, te llevas dos de estos a 36 soles. Y también hay de Ana y Elsa con Olaf y su espejito. Está precioso, precioso. Y, o sea, me encantan las muñequitas. Su carita son bien bonitas. Se ven que son de buen material. Y está súper barato. Miren amigos, este juego me encantó también bastante. Que son de esas carteritas. Mochilitas, carteritas, que se pueden pintar. O sea, tienen sus pulmones para pintarlos. Y este está a dos por 62 soles. Y la carterita está a dos por 52 soles. Está bien bonito todo lo que venden aquí. Hay bastante. También hay para niños, para niñas. Amigos, nos encontramos en Girón, Cusco 693. Y vamos a entrar. Esta es la galería Everstar. Así que vamos a entrar porque acá hay bastantes pudiertos. Es bien bonito. Miren amigos, acá he visto un play set de barbecue. Y está 70 soles en oferta. Me encanta. Miren todas las cositas que vienen. Es como que vienen el salero, los condimentos. Están bien bonitos. Luego aquí vemos la casa del perrito que está a 65 soles. Y es así. Es bien bonito. Es la casita, también viene una muñequita. Vienen los perritos, la escalera. Y por dentro es así. Está bien bonito. Y miren, acá vemos este jueguito que es como que una tiendita de donantes. Y me encanta. Está 99 soles en oferta. Es grandecito. Es como que miren, viene con sus cositas para el café, para las donas acá se pone, las tazitas, la cartita. Ay, está bien bonito. De verdad que yo quisiera comprarme esto para mí. Mentira. Tiene luces, sonido y todo eso. Amigos, acá también encontré esto. Este es un jueguito de doctora. Y me encanta porque tiene 23 piezas. Está a 60 soles. Acá también viene esta canastita. Y es un carrito así, igualito. Está bien bonito, bien bonito. Y miren amigos, también encontré este juego de unicornios de cocinita. Que está a 23 soles. Me encanta. Viene con la sartén, con las ollitas, con los platitos. Con todo. Está bien, bien bonito. Luego aquí también vemos el Dream Car. Está bien bonito. Me encanta muchísimo, de verdad. Y está a 30 soles. Vienen 39 accesorios. Tiene luces, tiene sonido. Está preciosísimo. Amigos, miren este juego de avión que me encantó muchísimo. Está a 38 soles. Y vienen con sus accesorios. La mesita, el avión, la muñequita, su ropa y todo. Está bien bonito, 38 soles. Miren, también hay un jueguito de golf. Y traen todos sus accesorios. Sus palitos, su pelota, todo. Acá están las pelotas. A ver, como una maletita es. Y está a 10 soles. Está súper barato. Miren, también acabo de encontrar este juego de fútbol. Que lo puedes armar así. Está a 15 soles. O sea, armas todo el arco. Tiene la mallita, la pelota, lo inflas. Está bien chévere, amigos. Y 15 soles. Está súper barato. Miren, amigos. Mi sobrina acaba de encontrar este jueguito que está precioso. Es como que vienen las papitas, el hot dog, el pancito, la bebida. El panqueque. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Un panqueque. Ah, el panqueque, el ketchup. Tiene varias cositas bien bonitas del cuchillo. ¿Y a qué precio está? 5.50. 5.50. O sea, viene así. Así tal cual. Miren, amigos. Y para los niñitos. Aquí hay varios juguetitos bien baratitos. Hay jueguitos de carritos de avión. Está cualquiera 8 soles. Y está bien, bien bonito. Bien bonito. Acá también hay pistolitas así. Como Transformers. Y está 12 soles. Y vienen con los bailitos. Miren, por ejemplo, también hay un set de vaquero. Y está 5 soles. Logrado porque a mi papá le gustó. Miren, amigos. Acá también vemos estos carritos que están bien bonitos. Y está 12.50. O el carrito de policía está 14 soles. Miren, acá también veo esta pista bien bonita con carritos. Y está 40 soles. A mí me gustaba siempre jugar con estos carritos. Con estas pistas. Miren, acá he encontrado este juego de emergencia. Y está bien bonita. Este es lo que viene. El helicóptero, el carrito de la ambulancia. Los sombrecitos. Y está 59 soles. Y suena. Este juguito también está bien bonito. Y viene con la torre, con el helicóptero, con los sombrecitos, la moto y sus accesorios. Y está 52 soles. Acá ahí dice, pruébame. A ver. Vamos a ver si suena. Está bien curioso. Y aquí hay jueguitos de mesa. Como el bingo que está 25 soles. O más chiquitos que están 12.50. Y miren, este juguete de mesa está bien bonito. Está 25 soles. Y es así, miren, ahí vienen todas esas cositas. Viene la mesita, los accesorios. Así lo armas. Hasta que te quede de esta manera. Está bien bonito. 25 soles. Y miren, este es el juego de Hockey Ice. Que está a 30 soles. Y está bien bonita. También vienen sus arcos, sus accesorios. Y todo. Está bien chévere, amigos. De verdad que me quedo impresionada. No pensé que iban a ser tan cómodos esos jueguitos. Miren, amigos. Acá hay un juego de billar. Que está bien bonito. Y está a 25 soles. Pero es para niños. De 3 a más edad. Y acá uno más grande. O sea, como ya para adolescentes. Para adultos. Y está a 28 soles. 28 soles está. Y vienen obviamente todos sus accesorios. Como pueden ver por acá. Las pelotitas. Los palitos. Y está bien bonito. Y miren, amigos. ¿Ya viste esos carritos? Que vienen con su timón. Y es a control remoto. Hay varios modelos. Así, así. Y está a 60 soles. Y acá hay aún más grandes. Miren, amigos. Este jueguito está bien chévere. Está a 65 soles. Me lo había llevado. Pero era de un señor. Así que ya. Listo. Ahí está. 65 soles. Es bien grandecito. Miren, amigos. También hay un juego de batería para los chiquis. Está a 52 soles. Me encantan sus tamborcitos. La sillita. Ay, qué bello. Y bueno, mis amigos. ¿Qué tal les pareció este video? Comenten aquí bajito. ¿Qué juguetito más les gustó? ¿Qué tienda más les gustó? Y si van a ir al centro de Lima a comprar. No se olviden de que también esta brusita que estoy utilizando es de mi tienda virtual. Así que si quieres adquirir una brusita más o quieres ver la ropita que estoy trayendo en mi tienda virtual. Pues sígueme en mis redes sociales como RachStore. Aunque se pronuncia rey. Así que igual lo voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Al igual que mis redes sociales para que me vayan a seguir ahí. ¿Qué más les iba a decir? Y nada amigos. Así que con este video ya concluyo creo que la parte navideña. Así que quiero que tengan una hermosísima y muy feliz navidad. También un muy lindo, próspero año nuevo 2020. Les deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Muchas gracias por su apoyo. Y nada. Que el besito siempre los bendiga. Y que tengan muy lindísimos días. Bye amigos. Cuídense. Cuídense.